Son las 5 de la tarde, un minuto. ¿Por qué? Alguien está en el teléfono. ¿Vamos a usar la mano ahora? ¿Cómo? ¡Es momento de darle una mano a la gente! ¡Vamos todavía! Hola, ¿quién sos? Hola, Leonardo. Hola, Leonardo, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, por suerte. ¿Ustedes bien? No, pero bueno, acá lo que importa es darte una mano, Leonardo. Bueno, muchas gracias. No importa si nos estamos desahuciando, si estamos hechos bolsa. Nosotros nos debemos a la audiencia. Bien, bien, bien. Sí. Leonardo, ¿usted necesita una mano? Bueno, digamos que sí. ¿De dónde sos? ¿De dónde, Leonardo? Eh, Canelones, El Pinar. Canelones, El Pinar. ¿Cómo están por allá? Qué lindo es El Pinar, ¿no? La verdad es que sí. ¿Sigue siendo tranquilo o ya hay demasiada gente? Alguna parte linda, donde estoy yo, es el rincón del Pinar, que es más del lago norte, cerca del peaje. Sí. Ahí está, está muy tranquilo ahí, la verdad que ahí está muy tranquilo, está linda. Sí. El bosque, el bosque, el bosque monte, hay bailito que hay ahí, ahí está linda. En el bosque, en el bosque. Y me decidí, y bueno, acá estamos. ¿Cuántos años tenés? Leonardo, ¿cuántos años tenés? 54. Uy, casi, casi mi edad, Leonardo. Pega en el palo. Exactamente. Sí, es casi tu edad. Claro, claro. ¿Cuándo? Viejo verde. No, ¿cómo viejo verde? Ni viejo, ni viejo, ni verde. Viejo pelotudo. Tampoco. Leonardo, ¿vos sentís que tenés 54 años? Sí, sí. No, la verdad que no. Yo tampoco. La verdad que me siento bien. Me siento bien, me siento bien. Muy bien. ¿Qué edad, qué edad te mirás al espejo? Atención. ¿O te levantás a la mañana? ¿Qué edad creés que tenés? 77, 78. ¿Cómo 77, 78? Sí, yo me doy 40, 40 y poco me doy. Sí, yo me doy 30. ¿Estás tomando pastillas? ¿Estás tomando pastillas, Leonardo? Sí, bueno, algunas me echamos a veces. Yo tengo 38, tengo. Tomate la tal y es 10. ¡Pará, pará! Leonardo. Infalible, ¿eh? Infalible. ¿Y cómo sabés? Me contaron. Leonardo. Sí. Te escucho. Necesitás una mano hace algunas semanas. Ahí está. Profesión. No importa la profesión. ¿Cuál es tu oficio? No importa el oficio. Sí. Leonardo. Todo... ¿Cómo? Empleado. Empleado. Ahí está. Empleado. Leonardo, todo comenzó... Bueno, todo comenzó el 21 de febrero de 2014. ¿2014? ¡Ay, la pucha! Hace nueve años. Nueve años. ¿En febrero? En febrero. ¿Dónde estabas en febrero, Leonardo, del 2014? Estaba con un amigo saliendo a hacer un mandado a comprar unas pizzas. Sí. Y... No me digas que tu amigo no volvió. Hay que llamar al amigo. Leonardo, saliste con tu amigo a comprar unas pizzas. Y ahí me crucé con una persona. El repartidor de pizzas. ¿Ves? Este es el claro ejemplo, señoras y señores. Es que uno no puede dejar nada librado. O sea, no podemos dejar de... Esto es maravilloso, Leonardo. ¿Por qué? Lo que vos contás es que a la vuelta de la esquina y en el momento menos inesperado podés encontrarte con el amor de tu vida. Sí. La verdad es que tenés toda la razón. ¿De qué estás hablando? Por eso no hay que llamar al delivery. Atención. Ahí quiero comprar las pizzas. De verdad, de verdad. Discúlpenme los delivery que están escuchando. ¡Eh, la puta que te parió! Pero Leonardo conoció al amor de su vida... Sí. ...porque fue a comprar unas pizzas. ¿Qué hubiera pasado, Leonardo? Sí. Si vos hubieras llamado y te mandaban la pizza a tu casa. Claro, exactamente. No la conocía. ¿Te enamorabas del delivery? ¡Ja, ja, ja, ja! Leonardo, ¿cuándo y cómo te cruzaste con ella? Bueno, yo la tenía a vista porque los dos corremos, ¿no? Tenemos un equipo de corredores. Me gusta esto. Qué lindos son los corredores. Claro, yo la tenía... No teníamos contacto, pero estábamos en el mismo grupo, pero ella era muy bajo perfil. Sí. Y no se integraba mucho. No estaba siempre con toda la gente. Entonces estaba siempre ahí, tímida. Y yo estaba, en su momento estaba casado. ¿Cómo? Yo estaba casado. No, en su momento no. Cuando nos conocimos fue la primera vez. ¿Qué dijiste? Después dejamos de vernos mucho tiempo. Sorete. Yo no le puedo dar una mano a ese tipo. Se corta. Corta, corta. Yo no le puedo dar una mano a este tipo, Leonardo. No, pero yo estaba divorciado cuando... Pero recién dijiste casado. ¿Qué te pasa? Estás mintiendo. Las mentiras tienen patas cortas. No, pero eso fue en 2008 más o menos. Cuando ahí yo frecuentaba y empecé a ir al club de corredores. Ah, bien. Y yo ahí la vi, pero la veíamos. Ni siquiera hablábamos. Nada. Qué feo la gente que se infiel. Qué feo la gente que se infiel. Yo me divorcié. Sí. Y estaba solo. Estaba solo. Pará. Qué bueno. Vos te divorciaste, pero ya venías hablando con ella. Sí. No, no. Hablábamos. Hola, ¿cómo te vay? Nada más. O sea, en la carrera nos encontrábamos. Y nada más. No, no, no. No había mucho. ¿Leonardo ahí ya estaba en pareja? No, no. Ella estaba sola. Sola. Estaba sola. Sí, sí. Bien. Sí. Entonces, dos personas solas que se encuentran. Sí. Dunga, dunga. Surge un momento mágico. Sí. Sí. Exacto. ¿Cómo surgió ese momento mágico, Leonardo? ¿Cómo fue? Bueno, nos cruzamos ahí y ya estaba con una amiga. Sí. Y estaba justo, ah, ¿qué hacés? ¿Cómo andás? Dice la amiga Javier, que era mi amigo. Ah, pensé que la amiga era Javier. No, no. Entonces, ¿cómo nos? Dije, tal. Se conocían un poquito ahí. Se han del barrio. Y bueno, yo la vi, a Carolina. Nos saludábamos. Así, ¿no? Sí, sí. Y está. Y charlamos un poquito ahí. Atención. Muy poquito. Y está. Nos despedimos. Sí. Hola, chau. Yo me fui y la amiga dice, dice la amiga, mirá, nosotros vamos a un baile después, si quieren ir. Y está. Y la muchacha que me gustaba dijo, callate, que no tengo tanta confianza con él, no sé qué. Claro, no tengo tanta confianza con él, pero si quieren ir a bailar, vengan a bailar con nosotros. Claro. Esa es muy tímida, muy tímida. Bueno, está. Agarramos. Está, yo me fui con mi amigo ahí, a la casa de él, y ellos siguieron. Ellos fueron para el baile, y ya después, y está, pero está. Entonces, seguida que llegué a la casa con mi amigo, abrí el Facebook y ya le mandé la solicitud. Y digo, está, sin aceptar, está, arranco a chatear. ¿Qué chance? Y está, me aceptó al otro día, que era domingo, y está. ¿Cuántas veces entraste al Facebook para saber si te había aceptado? Claro. No había veces. ¿Trescientas ochenta? ¿Trescientas ochenta? ¡Ah, pues sí! Y al otro día el domingo me aceptó, y ahí empecé, y le dije, hola, ¿cómo estás? Hola. Estamos a charlar ahí, y eso, y tuvimos como, no sé, pero cerca de una hora, dos horas chateando. Qué lindo. Y ahí le dije, está, bueno, está, acá, puede pasar algo, dije. ¿Vos estás? Y bueno, está. Y al otro día entramos de vuelta, y al otro día de vuelta. ¡Opa! Y digamos, y bueno, está, a la semana decidimos vernos y salir ahí a dar una vuelta, a tomar la rambla, y eso, y está, y aceptó, y empezamos a tomar unas pizzas, a espumbar. ¿Otra vez pizza? No, no, la pizza fue con mi amigo. Ah, bien. Con mi amigo. Bien, bien. ¡Ay! No doy más. El tipo cada vez que compra pizza conoce una mina. Sí. Bien, Leonardo, entonces se fueron para la rambla. Estuvimos charlando ahí, y eso, y bueno, tal. Hubo un beso, hubo un beso mágico. Y hubo un besito, y hubo un besito. Un beso maravilloso. Un beso maravilloso que te marca para toda la vida. Sí. Atento. Leonardo, vos no podías creerlo, ¿no? No, la verdad que no. Muy lindo. La verdad que no. Porque la chica de bajo perfil ya estaba, ya estaba besándote. Sí, 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 la verdad que sí. Ah. Lo voy a creerlo. Te pellizcabas. Sí. Claro. Te pellizcabas, sí, claro. Bien, entonces, sigamos adelante. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, yo la otra semana ya fuimos al cine. No me acuerdo bien que salimos. Sí. ¿Qué fueron a ver? ¿Saben o no? No, no me acuerdo. Ah. No me acuerdo, Peti. No me acuerdo. Y ya después de la otra semana, yo me metí a la casa a ver una película. Y bueno, y a la casa. Película porleta. Cena, cena. Una cena ahí romántica. Romántica y bueno, está. Ahí comenzó todo. ¿Te quedaste a dormir? Sí, me quedé a dormir, Peti. ¿Qué pasó? ¡Ay, Dios mío! ¿Seguro que te acordás de ese día? Sí, sí, me acuerdo, sí. ¿De esa fecha? Sí. ¿Qué fecha fue? Atención. Y fueron el 21 o dos semanas más. Así que está. Atención. ¿Cuál es la cuenta que hay que sacar? Ah, yo no voy a sacar. Marzo. En marzo. En marzo. Vos no podías creer. Atención. ¿No? Sí, la verdad que no. Porque te estaba dando bola a aquella mujer de bajo perfil. Sí, claro. Que nunca se te acercó. Sí. Y que nunca te miraba. Y que nunca se acercaba a vos. Pero tomaste la iniciativa y sucedió el milagro. Sí, yo respetado. Sí, yo respetado. Leonardo, ¿cuál es el mensaje que podés dar a la audiencia? ¿Está bien esto? Sí. Sí, sí. ¿Cuál es el mensaje que podés dar a la audiencia después de esta historia que contamos hasta aquí? Es bueno, Betty. La verdad que el mensaje, digo, no hay nada que... Sí. En el momento menos... En el momento, en el lugar, en la hora menos esperada, indicada, se puede dar algo que uno no se imagina. Claro. Este... Todo por una pizza. Sí. Claro. Sí. Sí, sí. Exacto. Uno nunca sabe cuándo puede encontrar a la persona. ¿Cómo hay que hacerle caso al instinto? Sí. ¿Qué te decía el instinto, Leonardo? Tengo hambre. ¿Cómo tengo hambre? Sí. Bueno. Cuando la vi ahí ese día, ese sábado de la noche, digo, tal, no sé, quiero estar con esta persona y bueno, voy a hacer todo lo que pueda y todo lo posible y bueno, está. ¿Y será mía? Sí. Sí, estaba dudando porque era muy bajo perfil, Betty, muy bien. Entonces digo, está, está, vamos a ver qué pasa. Y bueno, está, me la juegué y bueno, está, me salió bien. ¿Serás mío o de nadie? Claro. Leonardo, así empezó en el 2014 esta historia de amor que ya lleva nueve años. Nueve años y tres meses. Exacto. Hablo de sexo. Ah, pará, nueve años. ¿Escucharon? O sea, nueve años y tres meses. El tipo es de los que cuenta cada día, o sea. O está enamorado o está encarcelado. ¡Mamá! Una de las dos. O está encarcelado o está enamorado. No, no, estoy enamorado. Enamorado, completamente enamorado. Enamorado. ¿Y? Bien. Leonardo. ¿Qué pasó? Pasaron nueve años. ¿Ustedes viven juntos? Sí, sí, sí. Ya sé unos cuantos años que vivimos juntos. Sí. Este, creo que el 2014, el fin del, fines de ese año. Sí. El principio del 2015, ya me mudé con ella al Pinar. Y está, ya de ahí, yo, estaba medio real de irme tan lejos, que yo me monté video, y digo, va, va al Pinar, digo, no, muy lejos iba. Y está, me convenció, me convenció, me convenció y no fui. Perdón, perdón, esto es importante. ¿De qué manera te convenció para irte a vivir al Pinar? La chucha. Le dije, le dije, le dije, pa, le digo, pa, te parece muy lejos, yo no tengo todo acá, hago bicicleta, corro con el club de corredores, tengo todo acá. Dice, no, pero no, dale, vamos a comprar un autito. Le digo, pa, no, un autito no puedo, yo, no, 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 dale, dale que yo te ayudo, dale que te ayudo. Le digo, pa, me hicieron, digo, bueno, está, está bien, acepto. Vamos a comprar un autito, pero vamos a tener que ayudar. Opa. Sí, yo te ayudo, me dijo. Y bueno, y gracias a ella, yo de verdad pude tener mi primer auto. ¿Y un auto? No, 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 pará, pará, mi primer auto no. Ah, atención. Mi primer auto no. Nuestro, nuestro primer auto. Sí. No, pero ella, está, pero ella ya tenía su autito. Ah, atención. Pero ella, ella te ayudó, usó tagui. Más que me ayudó. Ah, todo eso. Tengo mi auto, dice. ¿Dónde está el auto? Leonardo. Sí. Se mudaron, están viviendo en el Pinar hace ya muchos años. Felicidades. A fines del 2014. Atención. Sí. Vos decís que tenés 54 años. Sí. Exacto. Si voy nueve años atrás. Sí. 54, déjame, déjame. Atención. ¿Cuál es la cuenta que hay que sacar? No me distraigan, 54 menos nueve. 45. Pero te dije que no me distraigan. 60. 45. Sí. 45. ¿Y ella qué edad tiene hoy? Atención. Ella tiene 50, cumplió el domingo. Opa. Para, ayer cumplió. Ayer. Felicidades. ¿Ayer cumplió 50 años? Sí. Un regalo. ¡Fiesta! ¿Hubo fiesta? ¿Hubo encuentro? ¿Hubo algo? Atención. Sí, hubo un encuentrito íntimo con la familia, con el hermano, los sobrinos y eso. Qué lindo cumplir 50 años. Habla de sexo. ¿Eh? ¿Hubo? Atención. ¿Eh? ¿El qué? Habla de sexo. No, no hubo, no hubo. No hubo. Habíamos tomado mucho y nos vimos mucho. Perdón. Atención. Leonardo. Sí. Tomar mucho y comer mucho. Sí. Sí. ¿Es sinónimo de no tener relaciones? No es lo más cómodo, ¿no? No es lo más cómodo, yo qué sé. Mejor es... No se me para. No se me para. No pasa nada. ¡Para! Leonardo. Sí. ¿Tampoco te comiste un lechón? No, 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 no. Pero está, comimos de todo. Comimos de todo. Entonces está. Sí. Picadita, parrillada. Está bien, pero... Pará. ¿Quieren comer? Torta. Sí. Pero más allá de haber comido todo. ¿Y después? Postre, torta. Sí. Leonardo, tu mujer cumple 50 años. ¿No la... ¿No la agasajaste? Pa. No. Bájame la caña. La verdad que... No le bajo la caña. Pelotudo. La verdad que no. La verdad que no. Pará. Estás enfermo. ¿Qué hicieron a la hora de ir a la cama? Ella se acostó para un lado, vos para el otro. Bueno, charlaron, ella se durmió. Atención. Vos te dormiste en el sillón. Prendimos la tele ahí. Bueno, vamos a costar, nos centra de vestir. Y está, se vistió ahí. Atención. Y le miraba y digo, bueno... Opa. ¿Qué querés hacer acá? ¿Qué querés hacer? Le digo... Eh... Atención. Pa, no. Estás medio lleno, viejo. No sé. La verdad que... Bueno, no te preocupes, me dice. Después, no te preocupes. Y bueno, te hace a costa. Alguien que me alcance el bisturí. ¡Afuera! Ah, esto nunca... Te merecés lo peor. Nunca me imaginé escucharlo. Esto es la primera vez que... Estos tipos no nos representan. No, pero Peti... Pero Leonardo... Estás malo. Leonardo... No soy malo, Peti. No, malo no soy. Pero tu señora, el día en que cumplía 50 años, le hicieron una fiesta, la agasajaste. Con comida, postre, todo, fiesta. Lindo. Se acostó con vos. Se desnudó y te miró. Se estaba cambiando, se estaba cambiando. Diciendo poner camisón, por eso se usa con la ropa. Sí, pero... Pero te dijo. Sí. Me insinuó, me insinuó algo ahí. ¿Cómo te insinuó? ¿Cómo insinúa una mujer de 50 que cumple 50 en ese día? Y le estaba divirtiendo y me miraba. Qué buen nudo y me miraba. Pará. Te miraba y te señalaba así. No, no. No, 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 no. Yo le dije... Bueno, ahí digo... ¿Quieres que hagamos el amor? Y me dice... No, te veo, te veo en medio. Te veo en medio. Bueno, está, está. No te preocupes. Y me dice... Mañana, mañana. Paloma, paloma, paloma. No, no, no. Paloma, paloma, paloma. Leonardo, Leonardo, Leonardo. ¿Quién es el boludo que habla? Leonardo. Leonardo. Se despertaron... Ten confianza. Ten confianza, Peti. No pasa nada. Ten confianza. No, no, no. Bueno, pero pará. Yo no quiero despertar ningún sentimiento negativo, pero cumple 50 años. Ella te estaba mirando mientras se desvestía. Te insinuó, te dijo, querés hacer el amor. Y vos le dijiste, comí demasiado. O sea, esto no es así. No, no, no. No le dije. Y yo dije que... Dirí, no hay problema. Está, pero te veo medio mal, me dice. Te veo medio lleno. Te veo medio... Me dice que comiste mucho. Dice, deja, no te preocupes, no pasa nada, me dijo. Atención. Este, nos dejamos para otro momento. ¡Ay, la pucha! Atención. Leonardo. Dijo, lo dejamos para otro momento. Claro, claro. Pará. Hoy a la mañana se despertaron. Atención. No, lo que pasa es que yo me fui temprano. Yo entré muy temprano y ya hoy no trabajó. Alguien que me alcance el bisturí. Alguien que me alcance el bisturí. Leonardo. Esto es caliente. Esto no se podría permitir. Bueno, bueno, pero está. Es una pesadilla. Pero ya voy a apagar, ya voy a apagar. Atención. A ver. No está bien. Leonardo usa camisón. ¿Qué? ¿El camisón era un camisón atractivo o un camisón así de billete? Sí, atractivo, así, medio transparente, así. Ah, pará. Entonces no era un camisón. Debe ser una equivocación. Era un body, un body. No, no llega a ser un body. No llega a ser un body. No llega a ser un body. No, no, un camisón, yo que me necesito, pero un poquito transparente. Poquito transparente. Opa, opa. Se come la gacetita. Pará, no, ya comió de todo, por eso no... Leonardo, eh... Hoy tampoco. Atención. Eh, no, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Atención. Puede que sí, puede que sí. Puede que sí, 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 sí. ¿Tienen hijos, Leonardo? No, no, yo tengo hijos, pero con mi expareja. Ah, bien. Ay, la pu... Ella no tiene hijos, no tuvo hijos. Ella no tuvo hijos. No tuvo hijos. Y vos tenés hijos con tu expareja. Sí. Ah, hijo. Una vez por semana. No, ¿cómo le voy a preguntar? Atención. Sí. No, no. Sí. ¿Ustedes quieren que me pregunte? Sí. Sí. No, yo no le quiero. ¿Cuánto hace que no haces el amor? Es una buena pregunta. Atención. Sí. Vamos a ir para atrás en el tiempo. Lunes, o sea, hoy no. Domingo no. Sábado. Sábado no. Antes viene el viernes. Viernes. Tampoco. Jueves. Jueves tampoco. Miércoles. Miércoles tampoco. Martes. Martes tampoco. Lunes. Lunes tampoco. Domingo. Domingo tampoco. Sábado. Sábado tampoco. Viernes. Viernes. Jueves. Jueves. Miércoles. Miércoles. Martes. Martes. Lunes. Lunes. Pará, pará, pará. Ay, Dios mío. No me frenaste en ningún momento. No, 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 no. No. Perdón. Semana pasada. ¿Cuándo? Sábado sí. Sábado sí. O sea que el sábado anterior a este fin de semana. El sábado anterior. Alguien que me alcance el bisturí. Alguien que me alcance el bisturí. Pero, Leonardo. Leonardo, ¿ustedes no tienen hijos a cargo? Atención. Sí, ya sé. Ustedes viven solos. Sí. Sí, sí. Solos. Ustedes tienen todo el tiempo del mundo para disfrutar de la intimidad. No, viven solos, ¿verdad, Leonardo? Sí, solos, solos, solos. Atención. De los lugares de la casa. Sí. ¿Solo utilizan el dormitorio a la hora de intimar? Sí. ¡Ay, Dios mío! Sí. Y sentamos en el sillón, pero se complicó un par de veces y dijimos, bueno, no, vamos para arriba. Estoy en el baño. Para, para, para. ¿Por qué se complicó en el sillón? Sí, estoy muy, muy chiquita. La casita es una cabaña, es muy chiquita, es todo apretadito, ahí todo muy tamo, men, como y, y una, esto, no, 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 no. Leonardo, ¿estufa leña tiene? Sí. ¿Y en el piso, estufa leña? Sí. ¿Eh? ¿Eh? ¿En el piso qué? Eh. ¿Y? Sí. Dunga, dunga. No, 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 no. Estamos, estamos veteranos, estamos veteranos. ¡Anda, caga! Leonardo, tenés 54 años. Sí, sí, pero... ¡Pelotudo! Eh, no, no, digo bien, bien, pero digo, está, no. Vamos, vamos más cómodos, más cómodos. Pará, pará, yo entiendo que hay que estar cómodo a esta altura de la vida, bueno. Destruido. Claro, pero no es que uno esté destruido. ¡Estoy arruinado! Claro, ni arruinado. Al piso, estufa leña. Eso, eso, suma, suma, suma. Suma. Sí. Sí. ¿Cuánto? Leonardo, eh, cocina. Atención. ¿La cocina? ¿La cocina no? No, no, entra una persona y la otra, no, no. Muy chiquita, muy chiquita es la cabaña. Bueno, eh, Leonardo, eh, el baño. Atención. Eh, va. Está calculado. No, no, está calculado. No, 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 no. Muy chiquito. Eh, Leonardo. La, la ducha. ¿Hola? La ducha la usamos, eh, entre los dos. No, por lo general no. Entra uno y después se da el otro. Está bien. Ay, Dios mío. Junto no, justo no. Bueno, pero hay que, hay que cuidar el agua ahora. Hay que cuidar el agua, tenés razón. Pará un momento. Pará un momento. La, la producción. La producción del programa. Sí. Me manda la foto que tenés vos en el WhatsApp. Atención. Ajá, sí. La foto es con tu mamá o es con ella? Con ella. Ah, es con ella. Ay, Dios mío. No, no, perdón, perdón. Qué malo. No, pará. Quiero decir algo, Leonardo. Sí. Es lotudo. Uno a esta altura tiene que reconocer... ¿Vos tenés 54 años? Sí. ¿Qué? Sí. Claro, el tipo corre. No, el tipo corre. Por eso está así. Ahí está. Claro. Impresionante. No, tu señora también corre, ¿no? Sí, yo no tanto. Ella un poco se está reenganchando de vuelta ahora. Estuvo un poco de sobrepeso. Está haciendo la dieta y eso. Está empezando de vuelta, de poquita, ahora de vuelta. Bueno, yo lo que puedo ver en estas fotos... Sí. ...es que se quieren, se aman. Sí. Sí. Sí, ¿es cierto? ¡Bonito! Pero si no la pon... A ver, Leonardo. Estamos teniendo un inconveniente... Ponela. Íntimo. Ponela, ponela. ¿Por? Porque no la... Necesito mojar la nutria. Señor, retírese, por favor. Retírese. Leonardo. Sí. ¿Cuál es la mano que estás necesitando? Bueno, después de nueve años estando juntos y sé, creo que es el amor de mi vida. Sí. Me quería pedir... Atención. Casamiento. ¿Eh? ¿Qué? 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 ¿Qué dijiste? Perdón. Exactamente. Pero... Pero cómo se va a casar con... ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Porque la última vez fue el sábado anterior. Bueno, porque no se dio este fin de semana, pero está algo, porque... Pero, perdón. No te gastes. ¿Ustedes solamente son de las parejas que tienen sexo solo los fines de semana? Sí. 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 Alguien que me alcance el bisturí. Alguien que me alcance el bisturí. Leonardo, acá hay un error ya de entrada. Sí, no me maté. No me maté. Pero... Atención. Intimar con tu persona, con tu amada, con tu enamorada... ¡Tenemos que hacer algo! No es una cuestión de fin de semana, como diciendo... El fin de semana vamos a comer unas pizzas o vamos al... No, porque sí da, sí da. Entreviene, estamos tranquilos. Ya el viernes de noche, tomamos algo, picamos algo. El sábado no trabajamos. Entonces, como que es distinto la situación. Le pasa a todo el mundo. Pero pará, ¿y martes? Atención. No. ¿Martes, miércoles? Lo que pasa es que yo me acuesto muy temprano. Y me acuesto temprano, porque me madrugo... ¿Miercoles? ¿A qué hora te levantás? A las cinco. ¿Y a qué hora te acostás? Bien, acuesto más o menos diez y media. Diez y media, once menos cuarto, vamos a tardar. Bien. A las cinco de la tarde. ¡Dunga, dunga! ¿No la despertás este... ¡Traca, traca! ...con un trabajo... ¿A las cinco de...? Sí, de la mañana. ¡Ah! ¡Por si le me maté! ¡Ja, ja, ja! No, no dejate de joder, que quiero dormir, carajo! Bueno, Leonardo... Sí. ¿En serio querés que llamemos a tu pareja para casarte? Sí. No te cantes. Pero... Creo que... Eh, sí, quiero eso. Ella creo que... Que también lo está... Nunca lo hablamos esto, pero... Quiero sorprenderla. ¡No! Nunca lo hablamos. Quiero sorprenderla, creo que sería una sorpresa grande para ella. ¿Nunca lo hablaron? Creo que le encantaría. ¡Hala, pucha! ¿Nunca lo hablaron? ¡Uh! ¿Nunca lo hablaron? No se la pone, no se quiere casar. ¡Ja, ja, ja! Leonardo. Sí. ¿Nunca lo hablaron? Nunca lo hablamos. ¿Por qué nunca hablaron esto? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, porque yo qué sé. Siempre estuvimos bien así. Sí. Este... Ella me presenta como su esposo, ¿no? Este... Está obvio que tantos años juntos. Claro, claro. Ya. Y está... ¿Ella estuvo casada, Leonardo? No, no. Ella nunca estuvo casada. Nunca se casó. Ah, bueno. Este es un plus. Este es un plus de la masita. Yo creo que sería un... Sería algo lindo. Para los dos. Sí. Este... Yo ponerle eso, ¿no? Y... Atención. Leonardo. No creo en el casamiento. No, momento. Hay que creer en el casamiento. Ella nunca se casó. No se casen. Silencio. Ella nunca se casó. Vos te casaste. Con esto. Sí, sí. Yo me casé. Bien. Y fracasaste en el amor. Sí. Ya intuimos. Se fue veinti. Intuimos. Intuimos. Veinti y pico de años ha estado, ¿no? Intuimos. Dunga, dunga. Traca, traca. Pará. Leonardo. Sí. Atención. Respira hondo, pelín. No. Te escucho. ¿La pregunta? Sí. La pregunta. ¿Cómo te imaginás la noche de bodas? Porque si el día... Escuchá, escuchá. La mejor. La mejor. Vamos a ser la mejor noche de bodas. No. Si vos, el día que cumplió 50 años, comieron, tomaron, comieron postre, torta, y vos en ningún momento quisiste intimar con ella, si van a casarse, donde vas a comer, vas a tomar, vas a otra vez inflar tu estómago. No, 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 me voy a cuidar esta vez. Pará. No, no. Leonardo, escuchame lo que te voy a decir. Sí. En la noche de bodas no se puede fallar. No, 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 no. Obvio, obvio. Eso sí, lo tengo bien claro. No te digo, dos, tres, cinco. ¿Ustedes se dieron cuenta que se rió? Porque no, el número, el único número para él es el uno. Y el cero. Y el cero. Uno, bien hecho, bien, con calidad. ¿Eh? Yo creo que... Que otra cosa, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Después... Tomaste la tal y es diez. Sí, Leonardo. Si no te haces bien la diez, te pasas a la veinte. Sí, Leonardo. Con la diez ando bastante bien igual con la diez, a veces. Nada. ¿Qué? ¡Hala, pucha! Pero, qué raro, porque si no la... ¿Para qué la usa? Voy a decir... En solitario. En solitario la usa. Cuando la mano empieza a ir sola. Sí. Por ahora, por ahora... Leonardo, ¿cómo se llama tu novia, tu pareja, tu mujer? ¿Cómo se llama? Carolina. Carolina. Hay que llamar a Carolina. Sí. Sí. ¿Pero para qué? Por tres cosas. La primera. Sí. Tenemos pendiente inaugurar los cincuenta. Exacto. Dos. Dos. Casamiento. Sí. Tres. Noche de bodas. Noche de bodas. Cuatro. No, cuatro. A no ser que entre el del hotel también a trabajar. Ahora, Leonardo... Sí. Leonardo, nunca... Atención. Nunca probaron nada extraño, ¿no? No, no, no. O diferente. ¿Cómo? Ahora, en cuatro patas. No, no. Son muy tradicionales. Ahí está. La pregunta es... Opa, opa. ¿La pregunta? ¿No será que sos vos el tradicional y tu mujer no? Capaz que sí, capaz que sí, tenés razón. Por otro lado también. Y se la banca y contigo es el... Atención. ...el tradicional. Sí. Pero no, no creo que tenga otra persona, ¿no? En un telo. A un telo nunca van, ¿no, Leonardo? Atención. No, no. Alguien que me alcance el bisturí. Alguien que me alcance el bisturí. De juguete ni hablamos, Leonardo. ¿De qué? De juguete ni hablamos. No, no. Por ahora no. Por ahora no. Leonardo, me parece que esto... Esta mano te va a abrir un poco, no solo la cabeza, sino también... Un juguete. Un juguete. Leonardo. Bueno. Leonardo, escuchá lo que te voy a decir. Atención. Vas a preguntarle cosas a tu mujer que nunca antes le habías preguntado. Atención. ¿Vos? ¿Como por ejemplo? Bueno, dejemos que procesemos esta historia. Y por detrás... No. Por detrás hay una historia de amor que es hermosísima. Pegan el palo. Que lleva nueve años. Leonardo, vos te haces responsable de todo lo que dijiste, de lo que va a pasar. ¡Exacto! ¡Leonardo! ¡Vamos a llamar a Carolina! ¡Se tomó malos pensamientos! Atención. Ese boludo. ¡Ay, Dios! Lo podemos encontrar con sorpresas, ¿eh? Si este tipo... ¿Qué está haciendo? Mirá este mensaje. Nada. Hola, Petty. Todos esos deportistas que se cuidan tanto el cuerpo... Está confirmado. Aguante... Aguante los panzones fornicadores. No, no, no. Sí. No, no. ¡Ahí vamos! Atención. Atención. Dale, Caro. Te pido, por favor, atendé el teléfono. Ya escuchamos demasiado a Leonardo. Ahora te queremos escuchar a vos. Te comunicaste con el celular de Carolina. Sí, sí, de Carolina, claro. Puedo atenderte. Deja tu mensaje. Gracias. De nada. Pero no, no, no. Te vamos a llamar hasta que atiendas. Sí. ¿Leonardo? ¿Leo? Sí. ¿Qué está haciendo Carolina ahora? Tendré que estar en casa ahí. Está en casa ahí. Bueno. ¡Te están cagando! No, no, no. Vamos. Ahí vamos. Carolina. Te comunicaste con el celular de Carolina. No, no, no. Ahí vamos. Carolina, te pido, por favor, que atiendas el teléfono. Por favor. Por fin. Te comunicaste con el celular de Carolina. No, no, no. Carolina, vamos a llamarte hasta que atiendas. Sí. Sí. ¿Cómo nos va a atender? Ahí vamos. Ahí vamos. Ahora va a atender, mirá. Suena una vez más y atiende. Ahora atiende, mirá. Hola, Carolina. Hola, puta madre. A ver. Te comunicaste con el celular. No, no, no. No, no. Carolina, te pedimos encarecidamente, por el amor del señor, que atiendas el teléfono. Es importante. Te comunicaste con el celular de Carolina. Tenemos que insistir. Tenemos que llamar. Sí. Tenemos que hacer lo imposible. Dale, Carolina. ¿Cómo nos vas a dejar así? Porfis. Dale. ¡A flujar! ¿Y? Te comunicaste con el celular de Carolina. Leonardo. Sí. ¿Cómo te va, Leonardito? Bien. ¿Qué pasa con tu mujer que no atiende el teléfono? Ya sé lo que va a estar pasando. A ver, ¿qué pasó? Estoy seguro. Me voy a estar despegando a la puerta. Porque sabe que a la hora que vengo y me llaman me están esperando afuera. Por eso. Pará. ¿A qué hora llegué? Pero es de... No, no. Ya esto es inconcebible. Momento. Leonardo, ¿a qué hora llegás habitualmente a tu casa? Cinco y cuarto, cinco y veinte. Y como no trabajó, debe estar ahí en la vuelta con los perros, ahí esperándome afuera. Sí. Ya, debe haber pasado eso, entonces. Estoy seguro. Pero, ¿y te hace problema si llegás unos minutos tarde? No, 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 no. Me estaría esperando porque estaba con las perritas y eso, ahí afuera. Por eso, porque está lindo. Siempre solemos hacer eso. O lo hago yo, o lo hace ella. Digo, no, no. No, no. No se ve más o menos que viene uno o el otro y está. Sí. Debe estar afuera por eso. Por eso. Estoy llegando a casa, estoy como a medio kilómetro. Me bajé del ómnibus. Pará. Por esto, pero está. ¿De dónde te bajaste? Me bajé en el autódromo, o sea, me quedé un kilómetro y medio para ir hablando y eso. Te bajaste del ómnibus. Claro. Antes de llegar a la parada, pero está, se ve que ya está. Y ya. Y además, ahora, ya está más tarde y está más preocupada ahora porque no llego. Debe estar preocupada porque vos no llegaste. Leonardo, te cuenta a los minutos, te rastrea, te pregunta. No, 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 nada que ver. No, no, no. Pará, pará. Nos da esa sensación de tener una mujer controladora, de tener una mujer que tiene que estar encima del tipo sabiendo dónde está, con quién está, qué hace. Y que te reporte constantemente, o sea, no es casarte lo que tenés que hacer. Por el contrario. ¿Vos te querés casar, Leonardo? Sí, sí, sí. No. Claro que sí. Vamos a llamar de nuevo a Carolina. Yo creo que si hacemos fuerza todos juntos, Carolina nos atiende en la próxima llamada. Ojalá que se ha ido para adentro, ojalá. Ojalá que. Que se ha ido para adentro. Ah, bueno, justamente es lo que vos tenés que hacer. Leonardo. ¿Qué? Si nos atiende, si nos atiende es la gloria. Si no nos atiende, bueno, es Carolina en realidad. Pero si nos atiende, realmente le vamos a poder decir todo lo que querés decirle. Ahora, si no nos atiende, le vas a dejar un mensaje lleno de amor. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ya estoy de acuerdo. ¡Ahí vamos! Dame. Yo tengo fe, diría Palito Ortega, que Carolina va a atender. Yo no. Bueno. ¿Qué pasa, Anillo? Hola, Carolina. Nunca lo hablaron. No. Leonardo, prepárate para dejarle un mensaje lleno de amor. Recordale que... ¿Te comunicaste con el celular? Uy, la puta. Entonces no puedo atenderte. Deja tu mensaje. Gracias. Todo tuyo. Cuando termine de grabar, deberás colgar o presionar la tecla numeral para más opciones. Ahí. Bueno, Caro. ¿Cómo estás? Dame al Petri acá para darte una sorpresa. Sí, hola, Caro. Le doy atención. Ahí está, Alpetri. Estamos. Quería hacer algo diferente, algo lindo. Y bueno, está. A ver, hola, Carolina. Sí. Carolina, ¿cómo te va? ¿Quién habla? Te habla Petinati, de malos pensamientos. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo andas, Petri? ¿Cómo estás, Carolina? Dios mío, 40 veces te llamamos. Ay, estaba corriendo. ¿A quién? Sí. Bien. Corriéndome a mí misma. Pará, pero, ¿corriendo en tu casa, en cinta o corriendo afuera? No, en la calle, afuera. ¿Y cuánto corriste, Carolina? No, poco porque estoy volviendo, porque estoy muy gorda y volviendo a correr y hasta cinco, nomás cinco kilómetros. Bien, bueno, pero es importante. Ayer cumpliste año, feliz cumpleaños. Felicidades. Bueno, muchas gracias. Mirá, Petri, te escucho todos los días. Justo hoy que no te escuché, me llevaste. Uy, te das cuenta lo que es la vida. Carolina, yo lo que te voy a pedir es que no dejes más el deporte. Viste que uno lo deja y después es muy difícil retomar. Sí. Sí, sí. Yo lo dejé a los 16 años. Todavía estoy tratando de retomar. Me estoy retomando cualquier cosa, pero... Carolina, ¿vos te estás preguntando por qué te estoy llamando? Bueno, más o menos. ¿Por qué más o menos? Y no sé, porque como cumpleaños ayer... Sí. Cumplí 50. Sí, tengo el mejor regalo de cumpleaños. Bueno. Atención. Tengo el mejor regalo de cumpleaños. Bueno, es que tengo que preguntar, ¿cuál es? Sí, claro. ¿Cuál es? Tenés que preguntar. No, pará, pará. ¿Cuál es el regalo de cumpleaños? Tenés que preguntar. Petri, qué linda llamada. Ayer cumplí 50. ¿Cuál es el regalo que me tienen preparado? Bueno, pregunto. Petri, ayer cumplí 50. Sí. Qué lindo regalo. ¿Cuál es ese lindo regalo que me tienen preparado? Ok. Ok. Atención. Carolina, está muy bien que hayas empezado a correr de nuevo. Bueno. Habías abandonado un tiempito, ¿verdad? Sí. Sí. Y ahora retomaste el deporte del correr. Sí. No es el único deporte, podríamos decir, que abandonaste. ¿A qué te referís, Petri? ¿A qué te referís, Petri? Habla de sexo. No, no, no. Eso nunca lo dejamos. Está bien. Atención. Pero ayer a la noche el gordo se comió todo. Atención. Ah, sí. Y vos te quedaste con las ganas, ¿sí o no? Sí. Sí. Hay quien que me alcance el bisturí. Eh, Carolina. Atención. Eh, yo no... Yo no soporto esto. O sea, vos te quedaste con las ganas hace nueve años que estás con tu marido. Sí. Está caliente. Vamos para diez. Hace diez años que estás con tu pareja. Ayer cumpliste cincuenta. Tenías ganas de, ¿por qué no? Atención. Dunga, dunga. Cerrar ese día glorioso de cumplir cincuenta años con un poco de amor, con un poco de amor francés, dirían los redondos. Con una intimidad mágica. Te quedaste con las ganas. Bueno, pero está. Perdón. Atención. ¿Cómo? Que igual, que no pasa nada. No, 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 no. Momento. Momento, Carolina. No pasará nada. No pasaría nada. Atención. Eh, si el sábado pasó algo. Y... No. No. O el viernes anterior. No. O el jueves anterior. O el martes anterior. El miércoles. El lunes. No. El domingo. No, no, no. Estoy sufriendo. Carolina, ¿qué está pasando con el tipo? No, pero bueno, ya estamos veteranos los dos. No, 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 no. Y nada, la frecuencia baja. La frecuencia... Pará, pará. Carolina, eh... La frecuencia no existe hoy. Porque... Está bien que uno pueda llegar a tener mucho laburo, o acostarse temprano, levantarse temprano. Pero... Pero... ¿Estás tomando pastillas? Hoy en día, el ayudín... Tomás delantal y es diez. Te deja contenta constantemente, Carolina. Bueno. ¿Con pastillas o sí pastillas? Carolina, eh... Otra pregunta. Sí. ¿Ustedes son la típica pareja que solamente tienen relaciones los fines de semana? Sí. Y bueno, porque es cuando tenemos más tiempo. No, no, no. Pero nunca juegan a un robadito, a un te agarro, a un te sorprendo. Caro, Caro. No, no. En tres semanas... Atención. Trabajamos, hacemos deporte. Yo encima me anoté para terminar la facultad, los 50. Sí. Entonces digo... Bueno, primero te felicito. Bueno, gracias. Me gusta que te hayas anotado en la facultad. Atención. Pero... Hay algo que no entiendo. Si vos haces deporte y si vos corres, el cuerpo se acostumbra a exigirte. Atención. Sí, sí, pero... Entonces, esto sería como, digamos... Atención. Un juego de niños. ¿No? No, no, no. Si tuviéramos 20, sí, pero... Ya con 50, no. Pero, ¿y entonces qué vas a dejar para cuando tengas 60? Bueno, no sé. Capaz que estoy mejor a los 60 todavía que ahora, porque a los 50 me siento mejor que a los 30, así que capaz que a los 60... Bueno, y eso habla... Atención. Habla muy bien de vos y de él también. Él está bien también, ¿no? Sí. Re bien. Carolina. Carolina. Sí. Pará, Peti. Sí. Te voy a decir que es un gusto hablar contigo, porque mirá que te escucho hace años, años y años desde que empezaste. Gracias, Caro. Sí, nunca había hablado contigo. Bueno, y para mí también es un placer. Sobre todo cuando al placer a vos te falta. No, no me falta, no digas que me falta, no me falta nada. Sí. Caro, vayamos a otra pregunta. Sí. Vamos todavía. Si no es en el dormitorio... ¿Y la pregunta? No es... Bueno, no. Yo no entiendo, ¿eh? Perdón, ¿qué decís, Caro? Que puede ser en el living, no sé. No, pero... ¿Cuándo? Si no es... La cama no es nada, no es nunca. ¿Qué les está pasando a ustedes dos que son corredores, deportistas? Pero estamos cansados. ¿Qué dejan para nosotros que somos gordos? ¡Gordos con mi pancho! Bueno, pero esta... ¿Qué se hace? 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 Que haga deporte, no quiere decir que sea flaca. Ahora sí, regorda. Bueno. No tengo que bajar. Bueno, pero... ¿Para qué vos sabías que también... Dunga, Dunga. Ayuda a bajar. Sí. Sí. Bueno, sí. Bueno, justamente tenés que bajar. Sí. Carolina. 50 años. Sí. Atención. Jamás jugaron con accesorios. Ay, ya la pregunta que me hacés. No, yo no... No es una pregunta. Consolador. No, pará, señora, pará. Yo no... No es una pregunta, es una confirmación. Ahí tenés que decir... Tenés razón, pentiner. Un juguete. Sí, tenés razón. Un juguete. Se están durmiendo, Carolina. Tenés 50 años. Cumpliste 50 años. ¿Qué te regaló él? Un perfume. Es un taraz. ¡Ay, Dios mío! ¡Andá, cagá! ¿Cómo, cómo? ¿Qué decís? Un perfume riquísimo. Me regaló que yo quería. Está bien, está bien. Pero bueno... Vamos a... Un perfume caro, bueno. ¿Cómo? Un perfume caro. ¿Qué tipo de ropa interior usas? ¿Ayer qué tipo de camisón te pusiste? Porque... El de todos los días. El de todos los días. Dios mío. Sí, sí. ¡Andá! Pero no es feo, es lindo. Es lindo. Sí. Sí. ¿Y lo dental no tenemos? No, no me entra. ¿Cómo? No, no, no. ¿No entra? ¡Ay, la puta! No, no, no. No entra de ninguna. No, no, no. No, Carolina, entra, entra. Lo tengo todo. Sí. Pero bueno, está. Bueno. Carolina, ¿vos sabés por qué estamos al aire? ¿Por qué estamos con vos charlando de todo esto? Bueno, no. Porque Leonardo tiene una propuesta para hacerte. Ah, bueno. Leonardo quiere ser otro hombre con vos. ¿Los tres? Bueno, lo de los tres queda para un segundo nivel. Un segundo nivel. Una verdadera y anhelada orgía. No, eso queda para un tercer nivel. Carolina, Leonardo quiere, ahora que cumpliste 50, empezar a trabajar este proyecto de agregar accesorios, aceites, juguetingos, sorpresitas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Caro? No, bueno, te estaba escuchando. ¿Lo estás pensando? ¿Te está gustando o no? Bueno, hay que probar todo. ¿O te asusta? No, no, hay que probar todo. Porque, Carolina, hace nueve años, casi diez que están juntos, ¿verdad? Sí. Y Leonardo necesita, y se da cuenta... Sí. Sí. ...que a esta pareja... Ojo, te ama, ¿eh? Te ama. Te ama. Necesita una inyección. Sí. Una inyección de cosas nuevas. Ajá. Aceites. Ajá. ¿Con qué te gustaría arrancar? Sí, 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 yo lo sé. ¿Eh? ¿Hay unas velas que te tiran el aceite en el cuerpo? Atención. No te queman. Ah, sí. ¿Pero de dónde sacaste eso? Lo vi una vez, lo vi. ¿Esto te sirve o te asusta un poquito? No, no, no me asusta nada. Atención. Aceites, aceites. ¿Podemos arrancar con los aceites? Sí. Bien. Por otro lado, también. Carolina. Sí. ¿Querés que te diga la verdad? Sí. Si vos cumplís con todos estos mandatos... Sí. ...que Leonardo quiere empezar a sorprenderte y a sorprenderse él mismo. Con todo esto, tiene un regalo mejor para hacerte. Ah, sí. ¿Querés escuchar? Bueno. Ni que hablar de la noche de boda, ¿no? Estamos de acuerdo. Leonardo, ¿estás ahí? Atención. Leonardo. Sí, hola. ¿Está tu mujer en la línea? Bueno. Hola, amor. ¿Qué haces? ¿Estás bien, amor? Me vino mal que justo estaba entrando. ¿Qué haces? Yo le dije así. Bueno, justamente era eso lo que estamos buscando. Yo me dijeron que ya estabas en casa, porque yo soy de cinco y media y no llegó todavía, porque venía entrando y dije que estaba todo igual como había dejado yo. Pero sentía son todos los teléfonos. Menos mal que un poquito llegué. Carolina. Atención. ¿Escuchá, Leonardo? Bueno, te escucho, amor. Leo. Sí. ¿Escuchaste que está dispuesta a empezar a probar sorpresa tras sorpresa? Ah, sí. Dijo eso. Bueno, decíselo, Carolina. Bueno, sí. Decíselo. Bueno, sí, eso. No, no, decíselo. Decíselo, decíselo, Carolina, decíselo. ¿Qué le digo? Aceites, vela, no sé, lo que quiera. Sí, sí. Juguete, juguete, juguete. Juguete. Vibration. Carolina. Sí. Si vos cumplís con todo eso, el premio final es este. Adelante, Leonardo. Bueno, amor. Después de tantos años, te quiero hacer una pregunta. Atención. Si te quisieras casar conmigo. Bueno. Sí, claro, cómo no. ¿Cómo le voy a tener que casar contigo? Bueno. No te cases. Carolina. ¿Habían hablado esto alguna vez, Carolina? No, porque siempre lo que hablábamos era que las parejas que estaban bien después se casaban, después se terminaban separando. Es cierto, siempre se dice eso. Sí. Entonces, como que no. Pero Leonardo está decidido. Atención. Leonardo. Sí. ¿Le preguntaste si se quiere casar con vos? Sí, le pregunté. ¿Y qué dijo? Dijo que sí. Yo entiendo lo que ella dice. Entiendo perfectamente lo que dice. Por eso nunca se abrió el tema, pero está. Digo, yo qué sé. No sé. Pienso que puede ser diferente. Pienso que puede ser diferente. No tiene que pasar siempre lo mismo. Y bueno, está. Yo qué sé. Lo que ella decida, está bien. Bueno, a ver qué decide, Carolina. ¿Qué decidís? Sí, sí. Yo ya le acabo de decir que sí. Está bien, pero decíle, me quiero casar con vos, mi amor. Bueno, sí, mi amor, me quiero casar contigo. ¿Por qué? ¿Por qué te querés casar con Leonardo? Bueno, como para terminar de cerrar este... No cerrarlo, digo. Sí. Cerrar el círculo de todos estos años. Conjetarlo. Pero qué raro que te quieras casar si no... Habla de sexo. No, no. Dunga, dunga. Traca, traca. Todo va a cambiar. Pero quién dijo que no es dunga, dunga, ni traca, traca. Ay, dunga, dunga, dunga. Uno por día. Pará, pará. Carolina, cosas que tenés que cambiar a la hora de casarte. El camisón que tenés. ¡Afuera! Lo que más. Lo que más. Bonitito, mi camisón. Sí. Leonardo. Sí. Atención. Vos a la noche te lavas los dientes, ¿no? Sí. Como todo el mundo y a la mañana también. Sí, claro, claro, claro. ¿Y te pasás hilo dental? Atención. Ah, eso es la verdad que ahí pedí... No, no, no me adapto a hilo dental, no puedo. No, no, tenés, tenés. ¿Te gustaría que el hilo dental lo use Carolina entonces? Ah, sí, eso sí. Ahí sí. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué otra cosa, Carolina? No sé. ¿Cambiar? Nada. No tengo que cambiar nada, ni él tampoco. ¿Cómo? No tenemos que cambiar ninguno de los dos. No, bueno, pero hay que agregar. ¿Qué? Si no están en la cama no pasa nada. ¿Eh? No se tiene que dar. ¿Qué pasa con el sillón, Carolina? ¿Qué pasa con el sillón? Pasa que el sillón es cómodo para mirar Netflix, para otra cosa, ¿no? A ver. Pero para, para. ¿No pueden mirar los dos? ¿En cuatro? Y hace... ¡Ay, Dios mío! O sea, se ponen a mirar los... Cucharita. Cucharita. Carolina, ¿nunca hicieron cucharita? Sí, ¿cómo no? Claro. Atención. Está bien. Leonardo, ¿cuándo querés casarte con tu mujer? Y yo me gustaría, no sé, el año que viene... El 21 de febrero. El 21 de febrero, exactamente. Y está. El aniversario. El aniversario de ustedes. Diez añitos. Estoy buscando, estoy buscando enero, febrero. Miércoles. Mirá, ya se fijó. Miércoles. Ya se fijó. La pucha. Leonardo... Sí. Acepta por esposo a Carolina y promete cuidarla en la salud y enfermedad. ¡Dunga, dunga! En las alegrías y en las tristezas. Uno por día. Promete respetarla y honrarla. Uno por día. Y tratar de darle amor... Uno por día. ¿Una vez por día? Uno por día. No, no, tampoco quiero tanto, no, no. Sí, acepto. No, ¿cómo no tanto? Acepta. ¿Qué? Acepta. Sí, acepta. Acepta. Carolina, acepta por esposo a Leonardo. En la salud y en la enfermedad. En las alegrías y las tristezas. ¡Dunga, dunga! En el... ¿qué más? Mantener relaciones. Y promete mantener relaciones. Hacer el amor. Y hacer el amor. Hacer el amor. Y hacer el amor. Traca, traca. Traca, traca. Todos los días de su vida. No, no, no. Esto no prometo. Todos los días, no. Toma. Que lo duda. Bueno, yo los declaro igual. Marido y mujer. Siento, siento malos pensamientos. Es todo lo que yo siento. ¿Qué le pasa a la gente que no... No sé. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Bueno, ¿ves? Esto es lo que yo digo siempre. Siempre es una y otra vez. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Claro. Pero por lo menos ya pusimos esa... Esa semillita. Sí. Pusimos esa semilla. ¿En qué? En que esa mujer de 50. ¡Semilla! Está, se me... ¡Ja, ja, 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 ja! Siento, siento malos pensamientos. Esa semillita la pusimos. Uno por día. No, Juan. Uno por día o lo que pueda. ¡Pero ponela! ¡Nos vamos! ¿A dónde? ¡A la pausa! ¿Jugamos a 30 personajes? ¿Tenemos cumple malos? ¿Tenemos la pista que faltaba? ¿Qué más hacemos? De todo. Xiaomi al 101.7. Ganate el smartphone de Xiaomi al 101.7.